Hoy me he sentado de frente, he contemplado mi casa Hoy me siento diferente, viendo que el mundo se para Hoy me he mirado al espejo, comprendiendo que la vida Es tan bonita, sencilla, con su diaria rutina Con ese beso querido, con el abrazo esperado Con la sonrisa de un niño, que juega en casa esperando Volver a tus calles, respirando el aire Caminar despacio, jugar en el parque Recorrer el muelle, contemplar tus dientes Poder ver el cielo y el sol que se esconde Y a las ocho en mi ventana, siento orgullo de la gente Porque aunque el mundo se para, no pararán los valientes Que los aplausos eternos nos devuelvan la esperanza Que en la distancia volemos, que nadie rompa tus alas Que nunca mueran tus sueños, que esto nos haga más fuertes Que un día más sume menos, para encontrarnos de nuevo Volveré a tus calles, respirando el aire Caminar despacio, jugar en el parque Recorrer el muelle, contemplar tus dientes Poder ver el cielo y el sol que se esconde Que la vida nos enseña por qué quiere que aprendamos Que de todo lo que pasa no te quedes con lo malo Aprendamos a querernos y también a valorarnos La mayor de la riqueza se encuentra en nuestros abrazos Volveremos a las calles, volveremos a cruzarnos No te olvides que los héroes estarán para cuidarnos Que jamás olvidaremos a los que nos han dejado Y mañana brindaremos por los que lo han superado Muchas gracias Él es Ernesto Sabas a la guitarra y yo Lola Ramos Esta canción es una canción nuestra Nosotros hacemos temas propios y también cantaremos alguna versión Así que a ver si os gusta, ¿vale? Vamos con otro temita nuestro que se titula Mujer, Niña Está dedicada mi hermana la pequeña Que ya no es pequeña, pero como las hermanas pequeñas Parece que siempre son nuestras niñas Pues, mujer, niña Y aunque a veces no lo diga Ay, sabes que te quiero tanto Como sé que tanto y tanto esperaste esta canción Tú eres mi chica aventura, soy mi viajera preferida Eres esa mujer, niña, dentro de mi corazón Tu llegada con el frío del invierno Calentaba los colores de mi hogar La tristeza que años antes Sin querer vino a instalarse Decidió que ya era hora de marchar Y las risas y los cuentos Y las risas y los cuentos Me expresaron a mi casa Y aunque a veces no lo diga Ay, sabes que te quiero tanto Como sé que tanto y tanto esperaste esta canción Tú eres mi chica aventura, soy mi viajera preferida Eres esa mujer, niña, dentro de mi corazón Y tuviste tres maestras en tu vida Protegiendo cada paso al caminar Recordarte que los sueños Si tú quieres se confiden Solo tienes que tenerlos y soñar Y sacaste tu maleta En aquella carretera Y aunque a veces no lo diga Ay, sabes que te quiero tanto Como sé que tanto y tanto esperaste esta canción Tú eres mi chica aventura, soy mi viajera preferida Eres esa mujer, niña, dentro de mi corazón Tú, 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 tú Muchas gracias. Venga, vamos a ir con una versión que todos conocemos. Soldadito Marinero. Soldadito Marinero Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra. Soldadito Marinero conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ves la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Si sabes cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Y el que le cruzamos mares olvidará su sirena. La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela. Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena. Soldadito Marinero conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ves la cartera llena. Y escogiste a la más guapa y a la menos buena. Si sabes cómo ha venido te ha cogido la tormenta. Cuando empiezas a la más guapa y a la más guapa y a la más guapa. Si te quiero esparse a la más guapa y a la menos guapa. Amén. Una lágrima en la arena, después de un invierno raro, una mala primavera, dime por qué estás buscando, una lágrima en la arena. Sonadito marinero. Sonadito marinero. Sonadito marinero. Sonadito marinero. ¿Qué te voy a explicar? Si sabes que sin ti no sé vivir. ¿Qué te voy a contar? Si yo contigo sé lo que es amar de verdad. Solo decírtelo de siempre, para mí tú eres la rosa del jardín. La lluvia, las nubes, las estrellas, tú eres mi primavera y yo me muero por ti. La dulce canción, la de un poeta, un día de verano, la lluvia de abril. La dulce canción, la de un poeta, revuelta en su memoria, como un día de abril. Como un día de abril. ¿Qué te voy a mentir? Es muy difícil la vez de seguir. ¿Qué no es cosa ni cantar? Si sabes que sin ti no sé vivir. ¿Qué te voy a explicar? Si yo contigo sé lo que es amar de verdad. Solo decírtelo de siempre, para mí tú eres la rosa del jardín. La lluvia, las nubes, las estrellas, tú eres mi primavera y yo me muero por ti. La dulce canción, la de un poeta, revuelta en su memoria, como un día de abril. La dulce canción, la de un poeta, revuelta en su memoria, como un día de abril. La dulce canción, la de un poeta, revuelta en su memoria, como un día de abril. La dulce canción, la dulce canción, la de un poeta, revuelta en su memoria, como un día de abril. Como un día de abril. Como un día de abril. Muchísimas gracias. Venga, vamos con otro temita. Te dirá, te quiero. Esta canción la compuse para unos novios, que se casaban, y el chico me dijo Guardiola, quiero decirla. Cada mañana te quiero y qué guapa estás. Así que, así, nació esta canción. A ver si os gusta. Te regalarás su amor, tú le comprarás el sol Cada día que amanejará brillar tu corazón Porque ya es tan especial que has decidido darte todo Podrás ver en su mirada el azul claro del mar Aquella estrella del cielo se la tienes que bajar Para ella no hay otro igual que ha decidido darte todo Te dirás te quiero cada mañana y le dirás mi niña que guapa estás Te reflejarás en la luz del alma, cada amanecer contigo estará Te sorprenderá con la alegría que ella cada día te puede ayudar Te dirás cuando hay problemas ella te comprenderá Puede que haya días grises pero quedarán atrás Tú verás la despertar, hoy te espera un nuevo día Te dirás te quiero cada mañana y le dirás mi niña que guapa estás Te reflejarás en la luz del alma, cada amanecer contigo estará Te sorprenderá toda esa alegría que ella cada día te puede ayudar Y sé muy bien que seréis muy felices los dos Dios desea una vida de amor Que sea rosa bonita sincera Que no quede un espacio en tu rol Sé muy bien que cuando amas con el corazón Cada beso te sabe mejor Cada gesto es bonito sincero Cada abrazo está lleno de amor Te dirás te quiero cada mañana y le dirás mi niña que guapa estás Te reflejarás en la luz del alma Cada amanecer contigo estará Te sorprenderá toda esa alegría que ella cada día te puede ayudar Ah, 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 ah Muchísimas gracias Muchas gracias Venga, vamos con otro temita que a la gente que nos sigue le gusta mucho se titula Llegaste tú A ver, que lo prepare, Ernesto Yo que siempre quise esos amores de verdad Una dulce historia que no tuviera un final Ser una princesa, tú mi príncipe real Un cuelga tú primero que yo no quiero colgar Yo que siempre dije que quería de verdad Un amor tan grande que me enseñara a volar Decirte que mi estrella sin tu luz se apagará Un paso tú primero que yo siempre iré detrás Y llegaste tú Me cambiaste la vida Pusiste mi mundo en cuantas arriba Me decías te quiero Me llenabas de besos Descubrimos mañana rotando el cielo Y llegaste tú Que sin saber cómo Sin decirme nada Me lo dices todo Pierdo todos mis vieros Solo sé que te tengo Compartiendo mañanas Estás tocando el cielo Y yo que siempre quise un punto Sala eternidad Un amor sincero que también me haga llorar Habrá malos momentos pero quedarán atrás Un sabes que te quiero si ti ya no puedo estar Yo que siempre quise esos amores de verdad Una dulce historia que no tuviera un final Ser una princesa tú mi príncipe real Un cuelga tú primero que yo no quiero probar Y llegaste tú Me cambiaste la vida Pusiste mi mundo en cuantas arriba Me decías te quiero Me llenabas de besos Descubrimos mañana rotando el cielo Descubrimos mañana rotando el cielo Y llegaste tú Sin decirme nada Me lo dices todo Pierdo todos mis vieros Solo sé que te tengo Compartiendo mañanas Tocando el cielo Y llegaste tú Me decías te quiero Me llenabas de besos Descubrimos mañana rotando el cielo Y llegaste tú Me decías te quiero Me llenabas de besos Descubrimos mañana rotando el cielo Y llegaste tú Muchísimas gracias Venga, vamos a ir con una versión muy bonita Que la hicimos ayer por primera vez No la tenemos muy ensayada Pero bueno, es una canción de siempre Y a ver si os gusta, ¿vale? Ya me decís No sé qué tienen las flores y orona Las flores del campo santo No sé qué tienen las flores y orona Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento y orona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento y orona Parece que están llorando El que no sabe de amor es llorona Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona de un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona De azul celeste Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona de azul celeste Me quitarán de verte llorona Pero jamás de quererte Me quitarán de verte Me quitarán de verte llorona Pero jamás de verte Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues vamos a seguir Esta canción se titula El camino de tu corazón Y estoy dedicada a unas personas Muy especiales para mí Que siempre están ahí Cuando se les necesita Y hace falta Así que vamos El camino del corazón Que es el que hay que seguir siempre Siempre caminando de la mano Siempre pendiente De cada paso que damos Hoy que la sonrisa se ha apagado Brilla la luna Él nos está saludando No podéis entender De otra manera la vida Quedando todo sin pedir Siempre curando la herida Siempre sentiréis que en el camino Algo nos falta Que nada será lo mismo Y hoy que el viento llora a cada paso Tantas cosas que sé que no caben En una canción Mi ejemplo de lucha y coraje Ese amor constante y mi admiración Quiero decir que si el mundo un día Cualquiera me diera elegir Yo escogería mi vida Siguiendo el camino Que me hizo feliz Mi invitaportais Con solo Quiero decir que el futuro Que me hizo feliz Quiero decir que el mundo Quiero decir que el futuro Mi sentiráelle Quiero decir que tú Quiero decir que el futuro Jujmo guards Quiero decirme Be draft Que comunic scientific Quiero decirle Quiero decir tantas cosas que solo en silencio pudiera entender El alma que duerme tranquilo despierta con furia al amanecer Quiero decir que si el mundo un día cualquiera me diera elegir Escogería mi vida siguiendo el camino que me hizo feliz El camino de tu corazón, el que hay que seguir siempre Venga, vamos a ir con una canción de los Rolling Stones Nos vamos a atrever con Paint in Black Vamos, Ernesto I see a red door and I want to be in black No colors anymore, I want them to come back I see the game of badness in besame cloth I have to turn my head until my done is gone I see a red door and I want to be in black With flowers and animals but never to come back I see people turn their head up quickly like a wave Like a new boy baby, it just happens every day I see a new boy baby, it just happens every day I see a new boy baby, it just happens every day I see the game of badness in besame cloth I see the game of badness in besame cloth I see a red door and I want to be in black No colors anymore, I want them to turn black Ah, super touches I want them to turn black 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 Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Y esa bravura que viene del mar. Vamos a cantar una canción que aquí en Bilbao, en Zorroza, no podía faltar. Y es la de nuestros queridos pensionistas y jubilados que siempre que venimos a Bilbao, a las manifestaciones, nos gusta cantarla porque para eso la hicimos. Así que no nos mires, únete. En ciudades, en el campo, en el mar o en la montaña, se trabaja sin descanso, asegurando el mañana. Vuelvo tarde del trabajo, mi familia espera en casa. Tanto esfuerzo y sacrificio no pueden quedarse en nada. Es nuestra generación la que nos tocó vivir, la que luchó cada día de sol a sol y sin fin. No nos mires, únete. Hay que demostrarles que la unión está en poder. En esta lucha siempre justa a un gobierno que no escucha. Las tensiones se defienden y no vamos a ceder. Más allá de la injusticia y de tanto pelear, queremos una vida digna después de tanto trabajar. Es nuestra generación la que nos tocó vivir, la que luchó cada día de sol a sol y sin fin. Es nuestra generación la que nos tocó vivir, la que luchó cada día de sol a sol y sin fin. Es nuestra generación la que nos tocó vivir, la que nos tocó vivir, la que nos tocó vivir, la que nos tocó vivir. hoy nos pertenece, no lo vamos a hacer. No nos pides, únete. Hay que demostrarles que la unión está del poder. En esta lucha siempre gusta a un gobierno que no escucha. Las pensiones se defienden y no vamos a ceder. No nos pides, únete. No nos pides, únete. No nos pides, únete. No nos pides, únete. Por nuestros pensionistas y nuestros abuelos, que son los mejores. Muchas gracias. Porque la verdad que, como ellos, no creo que haya. Estamos ya acabando y vamos a cantar una canción que está dedicada a la música, que se titula Soy tu voz. Tú siempre me has acompañado, caminando. Amando aquí a mi lado, mi más fiel amiga, tú. Tú eres el refugio de mis penas, el canto de las sirenas, siempre sigo siendo tú. Y eres magia, tienes duende, eres grande, soy tu voz. La más dulce, la más dulce melodía, un mensaje hecho, canción. Una roca en el aire, una cor de escondido, silueta bordada con el hilo de mi voz. Se dibuja mi vida en algún pentagrama, se despiertan sonrisas con aquella canción. Tú, que me acunas en tus brazos, me enamoras en tus silencios, siempre sigues siendo tú. Y eres magia, tienes duende, eres grande, soy tu voz. La más dulce, la más dulce melodía, una canción. Una roca en el aire, una cor de escondido, silueta bordada y con el hilo de mi voz. Se dibuja mi vida en algún pentagrama, se despiertan sonrisas con aquella canción. Uh, 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 siempre tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir con la última canción. Y agradeceros al equipo que nos habéis puesto el sonido, a Radio Nervión, a Tele Bilbao, al Ayuntamiento de Bilbao, por contar con nosotros y a vosotros por haberos quedado a escucharnos. Y vamos con el Choría Chorí. Choría Choría Choría. Neria izango zen, etzuen al degingo Bañan onela, esengueiago choria izango Bañan onela, esengueiago choria izango Eta ni choria nuen maite Eta ni choria nuen maite Egoa kebaki ban izkio, neria izango zen Etzuen al degingo Egoa kebaki ban izkio, neria izango zen Etzuen al degingo Bañan onela, esengueiago choria izango Bañan onela, esengueiago choria izango Eta ni choria nuen maite 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 Eta ni choria nuen maite